Mía está pegando el sesgo. Ese sesgo lo está pegando. Cuando llegues al alfiler, lo quitas. Lo quitas. Muy bien. Ahí, para. Ponle acá. Ahora quítale el alfiler. Ahora sigues. Espérate, acá tienes que nivelarlo ahí bien, que no vaya a quedar. ¿Ahí? Sí, ahí. Ahí. Y ya está. Ahora, quitas el alfiler, me lo prestas, lo ponemos en el puesto. Ahora, vas a seguir. Que no, abajo. Ahí, para, abajo, para, abajo. Cuando llegues aquí, le haces aquí para rematar. Sí, cuando llegues ahí, rematas. Cuando llegues acá, rematas. Ya te digo. Ahí remata, remata. Remata. Suéltalo. Ve para adelante. Es rematar la costura para que no se, se salga. Ya, listo. Ahora ya levantas. Ya está terminado. Vamos a ver cómo quedó. Cortas. Yo no estoy así. Sácalo más. Sí, muy bien. Claro. Eso está perfecto. Para hacer la primera vez. Mira. Mira que te quedó. De hecho. Vamos a mostrar la costura. Mira. Esta es la costura que hizo mía. Esta es la costura. Esto es lo que le va a poner. Córtale esto. Ahora sí. Y si es muy grande para ello. Pues tú le haces un moñito. Ahora le vamos a poner a mía. ¿A mía? A nina lo que hizo mía. Mira. Lo pongo aquí o aquí. Como quieras. No me pongo así. No vas a encontrar. Mira, tan linda. Mira, se ve linda así. Mira. Si es grande. Un poquito. Ay, cargala. Ay, tiene mucha belleza. Tiene mucha belleza. Como que yo me pongo. Upe. Ay, qué.